Coño, nos anestesiamos Dicen, vida sin rumbo, no exactamente Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo Pero hoy voy a sentarme en esta silla de mimbre A ver la vida pasar hasta que suene el timbre En septiembre, hoy como siempre, mañana, ojalá Por a seguir bebiendo el sudor de tu pecho Me acostumbré a delirar y a conversar con el gusano de mi angustia Me cuesta respirar a esta puta industria Paso por mil estados diferentes, tía Leo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí, si sigues aquí en mi círculo de voz Juego azul, living is beautiful O me lo parece a mí, trae aquí el licor que es domingo de resurrección No es una fiesta, es una puta mierda, John Estoy borracho en un hotel, con el lagarto que hay debajo de mi piel Animando a mi barra con su temor insuperable y cruel Mas no es un juego, es la última vida de la partida Nada y luego, tengo que llevar a cabo algunos proyectos Lo peor es que mi mirada pierde su efecto Bajo tus efectos, y acabo vomitando mis defectos Mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo Y es perfecto, no hay alcohol 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 Hay en mi cerebro, ruina y mierda en la cocina Y tristeza de oficina en cara esquina del papel Toro el mundo opina, pero sé que al final Solo quedo yo de ti tras la batalla cruel Yo en tu deseo de ser el primero me meo Tu rap es peor, pero peor es tu peloteo Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo Buscar un aseo y rimar tus heces Me llaman César, voy a tu pesar Sabes que si este encuentra tu musa la va a besar Mi estilo es agua cristalina Lo que dictamina el corazón es quien quiere fama Trae ruina De mi que esperas, soy de los mas fieras que veras Por una rima nuestra un disco entero de los demás A cuantos rappers influí A cuantos que no estaban en el rap metí Call me be free Ultraligero, con un pampero Duermo donde dejo mis sombreros Soy un Rolling Stone Más mi sendero Del barrio al mundo entero llego Es más de lo que quiero Más de lo que espero Pero, este avispero es fero En este loco ajo velozmente Comen entero Si no, estás alerta Tendrás reyerta mental Entre el despierta, despierta Y en todo me da igual No hay alcohol No hay alcohol negro No hay alcohol No hay alcohol Más grave No hay alcohol No hay alcohol Joder, tío Joder, tío No sigues con esta mierda No me digas que sigues con esta mierda No viste nada, tío No viste nada Estuve ahí fuera Como que lo hubiera Ahora vas a ver Díbelo, díbelo, tío Ahora vas a ver Díbelo, díbelo, díbelo Díbelo, la peña Ajá Estuve mucho tiempo solo en las alturas Porque el mundo me causaba un tremendo dolor Más alto no puedo si vengo del cielo Es que anhelo ese tubo con hielo y licor Sí, va por los hombres y mujeres Que sonríen cuando ven el panorama Y es que el espejo del ascensor Descubre lo que eres Hasta las seis de la mañana En el cielo no hay alcohol Más sigue siendo una suerte Más sigue siendo una suerte Y hoy he venido a decirte Que me alegro de verte Que me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte